Saludos amigos y amigas amantes de la velocidad, sean bienvenidos a un nuevo video. Hoy repasaremos la final de la categoría de 13 segundos, de la séptima válida solo motos de piques cuarto de Milla Barranquilla 2023. Categoría con 4 motocicletas clasificadas, ordenadas de acuerdo a sus mejores tiempos marcados en las jornadas de clasificación. El primer duelo es entre la Yamaha RX 115 de Zidane Martínez versus la Yamaha RX de Daniel Domínguez. ¡Gracias! ¡Suscríbete! El ganador es Daniel Domínguez en su Yamaha RX, y a continuación enfrentará a la Yamaha RX-115 de Joyner Mercado. Si quieres competir o asistir a los eventos, encuentra toda la información en el Instagram y Facebook de los organizadores, Piques Cuarto de Milla Barranquilla, enlaces en la descripción. ¡Suscríbete! 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 ¡Mir ganadores, continúan competencia! ¡Suscríbete al canal! Por una diferencia de 71 segundos, la victoria nuevamente se la lleva Daniel Domínguez en su Yamaha RX, pasando así a la final donde enfrentará a la Yamaha RX 115 pilotada por Johnny Sierra. Suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas nuestros próximos videos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El ganador es Johnny Sierra en su Yamaha RX 115, obteniendo así el trofeo de campeón de la categoría de 13 segundos. De esta séptima válida solo motos de piques cuarto de Nilla Barranquilla 2023. ¡Felicitaciones para él y su equipo! Pasamos ahora al momento de enviar saludos a los primeros 10 comentarios del anterior video publicado en YouTube. Farid Renjifo, Edgar Alvarado, Kevin Abella, Daniel Mendiola, Projo Dakens, Santi Gossi 52, Miguel A. Salazar B., Jonás Núñez Rosario, Raimond Corazón y Mauden Santana.